A ver si ponemos por acá. Chicos, vamos un poquito para allá. Muy bien. Así funciona la dinámica. Es una subasta de cosplayers. ¿Esto qué quiere decir? Funciona parecido como una subasta de esclavos. Por lo tanto, ustedes van a decir cuánto pagarían por cada cosplayers. Y el que pague más, se va a hacer con el cosplayón un ratito durante el día. ¿Ok? ¿De qué? ¿No? Yuki, ¿es media hora? Sí, un ratito. Un ratito es muy relativo. Un ratito equivale a media hora. Dante, ¿están mojando? Dante. Dante. La ticachita corriendo. Bueno, en lo que se arregla, en lo que se arregla la ticachita, va a hacer a Toby. ¿Cuánto? Todo a Toby. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere estar con Toby? ¡Abo! ¡Cinco pesos por Toby! ¡Cinco! ¿Quién está más? ¡Seis pesos! ¿Quién? ¡Seis pesos! ¡Más, más! ¡Cinco pesos! ¡Alguien quiere más por Toby! ¿Ya dieron siete pesos? ¡Uy! 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 Entonces, Toby, ¿quienes pesos a la una? ¿Quién? Allá dieron diez pesos. ¡Uy!istas, mamá! ¿Quién? ¡Oye! 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 ¡Once pesos a la una! ¡Once pesos a la dos! ¡Esto es Todddy! ¡Ah! ¡One pesos a las tres! ¿Se puede decirle chicas y siete nombradas? ¡Oye! ¡Oye, por favor! por favor muy bien de las chicas aquí tenemos aquí tenemos a alguien de la serie de un viejo que es un viejo en la corona no hay falta de viejo? no hay falta de viejo? que ser todo tanto de viejo bueno entonces 5 pesos cuántos? 10? 6 pesos 7 7 7 7 pesos que 10 pesos si se quita la ropa 10 pesos si se quita la ropa y 20 si la unen a la red 7 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 8 7 8 8 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 ¿Quién no más? ¿Diez? Ok, diez. ¿Quién no más? Vamos, es que casi. ¿Quién no más? ¿Quince? ¿Veinte? ¿Quién no más? ¿Quién no más? ¿Veinte? ¿Alguien que dé más de veinte? ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! ¿Alguien? ¿Alguien no más? ¿No? ¡Cincuenta para una! ¡Cincuenta, vamos! ¿Cuánto? ¡Cincuenta y cinco! ¡Cincuenta y cinco! ¿Alguien no más? ¡Cincuenta y cinco para una! ¡Cincuenta y cinco! ¡Vamos! ¡Cincuenta y seis! ¡Cincuenta y cinco! ¡Cincuenta y ocho! ¡Sosenta y dos! ¡Claro, se está poniendo bueno esto! ¡Sosenta y dos para una! ¡Sosenta y dos! ¡Cincuenta y cinco! ¡Decanta! ¡Cincuenta y dos! ¡Cincuenta y cuatro! ¡Cincuenta y os castle! ¡Ah, perdón! ¡Sosenta y goc! ¡Sosenta y cinco! ¡Sosenta y dos! ¡Sosenta y dos! ¡OK! ¡Sosenta y dos a la deuda! ¡Sosenta y dos a los dos! ¡Sosenta y dos a los tres! ¡Bendido! que casi el chico de lente es ok, a ver las chicas que de usage ahora tenemos aquí a alguien de ¡ mood! anda ¿quién es el primer bloque? 5 pesos 5 pesos 5 pesos ¿Alguien? ¿5 pesos? ¿5 pesos? ¿6 pesos? ¿Alguien quiere más de 6 pesos? ¿Alguien quiere más de 6? ¿6? ¿6 de un cuento? ¿Alguien quiere más de 6.50? ¿6? ¿8? ¿8? ¿6? ¿6? ¿6? ¿6? ¿5 a la 1? ¿Quién dice 10? ¿10? ¿10? ¿10? Hay alguien 1 writer. ¿10 pesos a la 1? ¿10 pesos a los 2? ¿10 pesos a los 3? ¿10 pesos a los 3? ¿8? ¿9? 10 pesos a los 3? Ahora, chicos, ¿quién sigue? ¿La jefe? ¿Por qué? Ok. Entonces vamos a 5 pesos por Miku. ¿Quién da 5 pesos? 5. ¿Quién no más? 6 pesos. 7. 8. 10. ¿Cuánto? Y a 50. ¿Cuánto? Sí. 50. 50 a la 1. 50 a la 2. Y 50 a la 3. Bendigo. ¡Ohhh! ¡Sí! ¡Si! ¡Sí! 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 Ande. A ver... Ahora, a ver. Entonces, hay cinco pesos por comuna. Cinco cincuenta. Cinco pesos. Cinco cincuenta. Cinco cincuenta. Cinco cincuenta. Cinco cincuenta. Cinco cincuenta a la una. Cinco cincuenta a la dos. ¿Cuántos? Seis pesos. Seis pesos. Salen que no hay más seis pesos. Ocho. ¿Diez? Se dan diez. Diez a la una. Por comuna. Diez a la dos. ¿Cuántos? Once. Doce. Doce a la una. Quince. ¿Quién dijo quince? Quince. Ferreros. Quince cincuenta. Veinticinco. 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 Treinta. Treinta a la una. Treinta. ¿Este? Treinta y cinco. 35 a la 1 35 a la 2 37 40 40 40, 50 42 43 45 45 45 45 40 48 49 50 50 50 51 55 60 60 60 65 55 55 a la 1 75 73 73 73 73 80 80 80 80 80 80 80 80 80 82 52 82 A las dos, a las tres, mira tu cuidadas, cinco, cinco, ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que te vamos en cinco pesos! ¡Ahhh! ¡Tres, cincuenta, ¡ochenza, noventa, ¡miento, veinte! ¡Miento, veinte! ¿Ya viene? ¡Miento, veinte! ¡Ya viene, Anilio! ¡Ahhh! ¡Miento, veinte! ¡Ahhh! Dicen que $100 pesos. Esta luna del miel, es una figura de Sebastián, y comida. ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! Oferta a la una Oferta a la dos Oferta a la tres Pero es medio ahora nada más, ¿eh? No, es medio ahora Hay niños presentes, hay niños presentes, controlense